hola mi amor hola ya dejas estar barriendo mira que un aram por vaso me estás levantando me siento algo enferma pero me toca barrer todo esto que no va a ser un hombre que toca tener yo a veces estoy enferma de tu sopa imagínate no me abrazan nada hasta esperándote en la noche pues a ver que te dormí porque imagínate pues yo esté deseando ya sabes yo que no nos damos amor a ambos tenemos otra mujer allá y dormimos juntos por amor nada nada que me molesta la presión y me da sueño a veces imagínate yo esté con ganas y que vos me estés acariciando y nada como que fueras leño durmiendo allí ay es que viera de que hay ratos de que tanto pensar y pensar en el trabajo eso me quita mi necesito pues ya sabes que y nada que ver con eso está pasando preparando a mi sopita bien ahora te lo voy a tener también te voy a dejar dormir mi nombre va a tener cuando vuelo sin nada Hola Hola Otto y ese milagro que me está llamando ah pues sí tiempo sin saber nada de vos nada que te habías hecho siempre por allá por el pueblo ah pues sí sí podés venir ahorita porque ahorita no está mi marido pues allá iba a haber un ganado que tenía que ir a verlo como siempre solo eso ando haciendo vaya está bien no hay ningún problema que vengas ahorita pues estoy sola vaya está bien ahí te espero entonces vaya la buena ayuda o no es que por ahí tengo aquí tengo familia y este y por ahí está la tiendita pero no sé estará en el mismo lugar hay don juan así que preguntara bien vaya aquí mire le voy a dar aquí ahí es un cruz calle porque no le voy a dar para arriba ni para abajo ni para allá no se va a agarrar mire buscando ahí para abajo aquí como quien dice buscando el sur recto porque usted ve una cruz calle va ajá no va a agarrar para allá ni para allá ni para allá no que va a agarrar para abajo ajá entonces allí está parqueada una bicicleta esa bicicleta es mire va ahí a la par está vaya está buena ajá a la par de allí está la tiendita de don juan ahí está la tienda vaya sin pena hombre yo pensé que pidiendo colaboración que le vaya bien con la gran patria celestial yo le di la dirección te va a vos para un tabo yo también dios quiera que no vaya a ser mala persona te va a vos bueno sin el cabo hola hola oso hola que tal me alegro pues imagínate y eso como llegaste aquí a poner a encontrar un señor y le pregunté la dirección a la tiendita de allá abajo ah si imagínate pues me alegro pues que hayas venido y pues este te veo te veo algo diferente fíjate ya has cambiado igual igual esto es bien diferente si este ejercicio ah si es un ejercicio pero no hago todos los días pues ah es que antes yo me acuerdo que solo comer y comer no más ah si pues si porque como imagínate que solo comiendo y comiendo y este pero me ha puesto a dieta por estar delgada ah que bueno que bueno si y está más bonita y este igual que vos todo está cambiado como allá en el pueblo cambia la gente si pues si antes te miraba más gordito pero si es que allá es diferente pues hoy te veo más delgado porque a ti era más gordito si es que uno trata a veces de comer sal y pues todo es así pues vamos allá hasta allá te voy a dar la silla fíjate está bueno está bueno voy a sacarla aquí va y estoy aquí bien diferente se mira ah si se ven los cambios si ya tiempitos como ya tiempitos como ya tiempos que no venías por eso que venías que te traigo así va pero pues me alegro que hayas venido fíjate con viento o quitaste a bolsón sí ah este boludo me pesa que piedras traes quizás aquí fíjate que te lo voy a poner va pues yo estoy contenta fíjate que hayas venido pues a visitarme ah pues sí yo igualmente si ya días que no la miraba pues me hacía falta de venir así como desde ya tiempo porque te fuiste yo ni sabía nada hasta que me sorprendí cuando me llamaste sí ah pero imagínate pues hoy hasta uy espérate hasta el choco hasta sombrero usan sí allá en el pueblo uno no tengo que usar sombrero así veo porque antes no yo usaba sombrero fíjate no pero uno ya conforme los días se acostumbra ay y no tienes novia pues no ve que yo no tengo novia ¿y te has casado? no hombre imagínate pues ni te creo no bueno ya viniste ah mira te iba a presentar él es este mi marido ah es su marido sí vaya ahí yo por allá me lo encontré y a él fue que le pregunté la dirección voy le diste la dirección a otro él es mi amigo pues de la escuela me lo encontré yo me dio la dirección y estaba bien este sí pues él me vino y se me vino y se me vino no pues ya tiempo de no verlo pues y tenía que a ver con él pues bien sabes que en la infancia pues en la escuela uno se encuentra amigo sí yo por eso preguntando preguntando vení suertemelo y por él ahí en el camino y todo cambiado miro yo a otro como ya da tiempo pues que uno lo mira pues pues si no voy a pensar mal vos también no hombre está bien no hay problema me permite este voy a platicar un momentito vaya sí está bien vaya está bueno no te preocupes vaya ahí está este sentado no te vayas a ir ajá amor ¿qué me vas a decir? ¿qué me vas a decir? mira eso a mí no me está gustando la mala broma que has hecho qué broma pues no me gusta que ande viniendo vende viniendo un hombre aquí a la casa cuando yo salgo imagínate pues apenas solo lo ha venido uno y ya está diciendo que varios hombres estás inventando vos también que no me gusta que vayan hombres a la casa te estoy diciendo no él es mi amigo y vos que te está pasando también mi amigo si desde la escuela pues lo conocí vos ya estás ahí de celoso no estás inventando y solo hombre solo él es el que ha venido y vos que estás ahí y ahí nadie más si tú no me estás gustando que esté viniendo vengan hombres cuando yo no estoy no vos mismo pues lo mandaste y ese es mi amigo de la escuela ya te dije no me interesa que hay amigo de la escuela no vas a estar pensando vos que yo te voy a engañar con mi amigo no vos estás confundiendo las cosas pero es que a mí no me gusta una amistad a una relación imagínate si yo fuera él alguien algo más yo estuviera aquí platicando con vos decimos verdad que no eso es una amistad yo te hubiera ido ya platicando aquí con él aquí adentro a ver qué va a pasar vos siempre lo mismo